Bien, en este vídeo vamos a ver jamón swap, es básicamente un exchange descentralizado donde vamos a poder hacer swap en la red de Matic, Polygon y también vamos a poder generar ingresos pasivos con rentabilidades bastante altas en la red de Matic. Como podéis ver es una copia literalmente de PancakeSwap, o sea, literalmente es una copia, pero en la red de Matic y además es un proyecto muy nuevo, así que puede tener bastante potencial, porque el precio del token está actualmente en un céntimo, así que nada, vamos a verlo. Antes de comenzar, como siempre, recordad que estoy haciendo un sorteo de 25 dólares en BNB como todas las semanas. Entonces, para participar, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo, darle me gusta a este vídeo, estar suscritos al canal y dejar un comentario en la descripción. Bueno, hombre, cuanto más likes y más comentarios dejéis en este vídeo y en otros vídeos del canal, más posibilidades tendréis de ganar el sorteo, ya que voy a coger un vídeo de forma totalmente aleatoria y un comentario de forma totalmente aleatorio y lo daré el ganador al final de esta semana, ¿vale? El ganador de esta semana, todas las semanas daré un ganador. Así que nada, participa, que aún somos una comunidad pequeñita y las posibilidades son más altas. Así que nada, vamos con el vídeo entonces. Vamos a ver Jamón Swap. Bueno, el nombre del proyecto es bastante curioso, ¿no? Y básicamente, pues como he dicho al principio, Jamón Swap es un DEX, es un swap, como puede ser Banking Swap, un exchange descentralizado, donde vamos a poder hacer, pues obviamente, swap en la red de Matic y también vamos a poder sacar rentabilidad poniendo nuestras criptomonedas a trabajar en esta plataforma. Como veis, es una plataforma, la, últimamente, que es muy, muy nueva, ¿vale? Ha salido hace unos días. De hecho, el token ni siquiera está listado en CoinMarketCap, ni en Pucoin, ni en ningún sitio está listado. Entonces, ni siquiera tiene visibilidad el token. De hecho, el precio del token lo tenemos aquí, está actualmente a un céntimo. Y bueno, puede ser un proyecto que pueda tener bastante potencial y se ha revalorizado el token, que yo creo que sí. Además, es un token deflacionario y, bueno, puede tener bastante proyección en este año, aunque sí que es verdad que este tipo de inversiones son de alto riesgo, ¿vale? Yo le pondría un riesgo medio alto. Recordad, como siempre, que esto no es un consejo de inversión y que yo simplemente os presento el proyecto, os doy un poco cómo funciona a nivel tutorial y os doy un poco mi opinión, ¿no? Entonces, dicho esto, mientras que cada uno invierta bajo su responsabilidad, vamos a ver cosas interesantes de este proyecto. Bueno, tenemos diferentes funcionalidades. Vamos a ver lo primero, lo que es la homepage, donde, bueno, vemos que tiene una nueva función, donde tenemos una PR de 180%, ahora lo veremos. Básicamente, nos dice que HamonSwap es un DEX del futuro, que también podría ser una DeFi. Se puede tradear, se puede generar recompensas con criptomonedas. Dicen que, bueno, es la plataforma más popular de la galaxia descentralizada, ¿no? Bueno, veremos a ver. Cosas importantes en cuanto a números, oye, pues estamos hablando que tienen un montón de usuarios en los últimos 30 días. También tenemos un montón de trades hechos en los últimos días y ya tenemos más, bueno, ya tienen más de un millón de tokens stackeados en la plataforma, ¿vale? Que no están nada mal. Cosas que estamos viendo aquí interesantes, bueno, básicamente están hablando aquí de que seguramente saquen un bridge o saquen algún tipo de extensión en otras redes. De momento solo funciona en la red de Polygon, Matic. Tenemos que, bueno, nos dicen que podemos generar de forma pasiva criptomonedas, que ahora lo veremos también. Y, bueno, nos hablarán aquí que podemos comprar el jamón a través de la acción de trade, que ahora lo veremos antes de terminar la homepage. Cosas interesantes en cuanto a partners y technology. Bueno, una de las cosas más interesantes y que me llama la atención es que hay un equipo de fútbol aquí en España, que es este, el Levante, que, bueno, está promocionando un poco el token de, o sea, el token, el token de plataforma de Jamón Sua. Bueno, esto es algo que me llama la atención, esto es un equipo de fútbol aquí en España y, bueno, creo que es un patrocinador cuanto menos interesante. Ya sabemos que el fútbol mueve mucho dinero, obviamente este no es uno de los, de los, vamos a decir, de los clubes de fútbol que más masas mueve, pero sí que es verdad que es conocido, ¿vale? Y, bueno, tiene, ya sabemos que todo lo que sea meterse en el mundo del fútbol siempre suele haber bastante en movimiento de dinero, suele mover bastante en masas. Entonces veremos cómo se ve beneficiado Jamón Sua con esta promoción, ¿no? Bueno, tenemos aquí obviamente que trabajan a The Polygon y distintos partners que, bueno, van saliendo aquí, que los tenemos aquí, como pueden ser Chaining. Y, bueno, aquí tenemos un poco también de información. Tenemos la documentación aquí un poco de cómo funciona Jamón Sua. Obviamente no vamos a leer toda la documentación porque sería muy, muy extensa, pero os recomiendo muy, muy mucho, ¿vale? Que echéis un ojo a la documentación siempre antes de invertir en cualquier proyecto para que entendáis paso por paso y entendáis un poco todo a nivel genérico cómo funciona, ¿vale? Por ejemplo, nos hablan aquí que sus contratos están verificados por Polygon Scan y que, bueno, tienen también una auditoría. Y, bueno, toda la información en cuanto a lo que es la plataforma. Bien, vamos a las funcionalidades, vamos a la chicha. Lo primero que podemos hacer en esta plataforma es tradear. Lógico, ¿vale? Como estamos en la red de Matic, pues podemos hacer un swap de Matic al token de Jamón. Como también estamos, es un exchange, compren a la red de Matic, pues podremos también hacer intercambios dentro de la red de Matic y poder intercambiar distintos tokens. Básicamente es igual que en PunkySwap, pero en la red de Matic, ¿vale? Tenemos aquí Liquidity también que es para añadir, si queremos añadir liquidez a la piscina de liquidez, ¿vale? De algún par, lo podemos hacer aquí. Vamos ahora al apartado de Earn. Tenemos aquí la opción de Bonus que pone que es nuevo, donde, bueno, básicamente en Bonus vamos a poder añadir liquidez, ¿vale? Y obtener recompensa en distintos pares, ¿no? Por ejemplo, podemos añadir liquidez al par de USDT y jamón, como lo tenemos aquí, ¿vale? Y podemos, bueno, tenemos, podemos obtener una rentabilidad, un APR de hasta un 160%. También podemos añadir liquidez, por ejemplo, con Matic y J-SER, el wrapper de Bitcoin y jamón, bueno, el wrapper de Ethereum y jamón. Bueno, tenemos distintos planes, distintos bonus donde podemos invertir y añadir liquidez. Obviamente, como acaban de empezar, tienen muy pocos, irán añadiendo, como un PunkySwap, que tienen un montón. Y luego tienen otra, otra opción que se llama la de Pool, que es añadir, pues eso, hacer staking y sacar también rentabilidad. Yo, por ejemplo, aquí estoy haciendo staking por probar, obviamente he invertido muy, muy poquito. Pero bueno, aquí tendríamos una APR de un 11,65%, ¿vale? Donde podemos hacer staking de jamón y tener una rentabilidad de un 11,65%. Vemos aquí el total de staking, el total de jamones stakedos, tenemos los holders, etcétera, etcétera. Bueno, me parece interesante, ya que el token tiene un precio relativamente muy barato, ya que acaba de salir. No se ha listado todavía en ningún exchange, en ningún sitio como puede ser con MarketCap. Entonces, creo que cuando se liste, esto puede dar proyección también al proyecto. Y bueno, yo creo que también, aparte de hacer el staking, lo más rentable sería el apartado de bonus, donde podemos añadir liquidez y sacar rentabilidad. Como digo siempre, bueno, es un proyecto que es una copia de PunkySwap. Veremos, obviamente, si llega a la mitad de la proyección que tiene PunkySwap, ¿vale? Literalmente es una copia. De hecho, yo no descartaría que sean de los creadores de PunkySwap, aunque no lo sé, no lo ponen por aquí. Bueno, vamos a la auditoría. Vamos a ver dónde está el código en GitHub, en el API. Bueno, tenemos un montón de cosas aquí que, bueno, pero no nos dan información acerca de esto. También tenemos las redes sociales, que no lo he comentado. La verdad que en cuanto a redes sociales, pues bastantes seguidores, por lo que vemos aquí. Aquí en Twitter tienen 12.000 seguidores, me parece una burrada. Aquí en Telegram tenemos en inglés y en español. En español tenemos... no, sí, en español tenemos 10.000 seguidores, que no está mal. Y en el Telegram en inglés tenemos 8.000 seguidores. Creo que tienen bastante proyección. Bueno, también tienen aquí lo que es la red de Instagram, donde, bueno, tienen menos seguidores. Pero la verdad es que tienen bastante alcance. Así que, bueno, veremos a ver a dónde nos lleva esto. Así que nada, chicos, como siempre, si os ha gustado el vídeo, oye, darle me gusta, que me ayudaría un montón. Suscribiros al canal y aprovechar y dejar un comentario para entrar el sorteo de 25 dólares en BNB. Daré el ganador a finales de esta semana, ¿vale? Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Darle un buen like, que me ayudaría un montón y es gratis. Y como siempre, nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!